sensibles y palpables en los aspectos estructurales para llevar adelante procesos socioproductivos con las familias de pequeños productores. Es así que el cambio del término de asistencia por el de acción hace que se asuma la responsabilidad de llevar adelante las acciones del Estado con la misión de fortalecer y acompañar el desarrollo integral y sostenido del pequeño productor agropecuario y su familia para que alcance desde su identidad cultural el autosostenimiento. Ocupe de manera eficaz su tierra con la fuerza transformadora de su trabajo y asociado a otros vecinos consolide mediante la unidad, organización, solidaridad, capacitación y participación el proceso social y productivo liberador que nace del modelo formoseño. En el año 2004 el Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario Paipa como organismo desconcentrado con dependencia directa del Poder Ejecutivo Provincial pasa de la etapa del asistencialismo a la acción y organiza una gigantesca empresa solidaria capaz de producir y comercializar en escalas más ambiciosas. Después esto sigue hasta hoy lo que viene haciendo el gobierno con todos los productores creando espacio de comercialización en distintos lugares a través de Nutrir, a través de Nutifor, a través de soberanía alimentaria, a través de las ferias payperas. Bueno eso nos ayudó mucho a ir enfocando la comercialización y gracias a dios nosotros tenemos podemos comercializar nuestro producto vendiéndole a productores que llevan a las ferias. Los productores practican nuevas formas asociativas y de cooperación como así también permiten agregar mayor valor a su producción con pequeños emprendimientos de industrialización y de comercialización. La columna vertebral de la producción agropecuaria está conformada por la familia del pequeño productor agropecuario. El gobierno quiere garantizar el derecho de realizarse en su suelo natal por eso esta decisión, por eso este programa. Los productores formoseños son hombres y mujeres dignos de palabra, de trabajo y han recibido en el modelo formoseño el lugar que se merecen. El PAIPA cumple 27 años y a lo largo de estos años se ha transformado en la más revolucionaria herramienta impulsada por los formoseños para la construcción del modelo de provincia justo, solidario y al servicio de la comunidad de hombres y mujeres libres. El PAIPA cumple 37 años luego del paciencia incluso para laенного de Gracias por ver el video. ¿Qué tal familia? ¿Cómo le va? Buenas noches y gracias por acompañarnos. Aquí estamos para contarles lo que dejó esta jornada y un gran trabajo de nuestro equipo de C3 Noticias y nosotros acá con mi compañera Natalia Méndez para contarles todo en 60 minutos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, ¿cómo le va? Bienvenida a toda la audiencia, por supuesto, y también al equipo, los compañeros. Vamos a reconocer que trajo un atuendo anticipando la nueva estación y la felicito. Nosotros, ¿cómo me ve con un saco así? Anticipando la primavera. Sí, totalmente. Bueno, y mañana, ¿eh? Mañana un fucsia, quizás un rosita, ¿o no? Vamos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, total. Vamos a ver cómo vamos a recibir la primavera. ¿Le parece? Un floreado. Está bien, me gusta, me gusta. Usted sabe que yo no tengo problemas con esas cosas, así que... Vamos a organizar. Vamos a ver cómo seguir el pronóstico del tiempo. Muy bien, para mañana, ¿eh? 37 grados la máxima calor para el día de mañana jueves, día de la primavera, 21 grados la mínima. Bueno, el cielo va a estar algo nublado, como también fue la jornada de hoy, mientras que el día viernes la máxima va a ser de 40 grados, ¿eh? Por el amor de Dios. Sí, esto tenemos en... Bueno, en el mes de la primavera, ¿qué será? En verano, ¿eh? 24 para el viernes la mínima y el sábado, bueno, 41 grados centígrados, mucho calor para el fin de semana. El cielo va a estar, bueno, algo nublado y 26 la mínima para ese día, ¿eh? Bueno, puntero más que nunca el rojo, ¿eh? En dos lados. Así que, bueno, mirá cómo se viene el fin de cara al fin de semana. Así es. Y con la primavera, ¿qué se viene? El cumpleaños de Rodrigo, ¿eh? Hoy viene este cumpleaños de nuestro compañero de tareas, al cual le enviamos un gran cariño, un tipazo. Eso es la verdad. Un gran compañero. Quiere que le diga una cosa. Esta es una gran familia. Acá probablemente pasamos más tiempo que con nuestra propia familia de sangre. Así que, bueno, imagínense que, bueno, que es un día a día casi familiar. Así que, este, y encontramos una persona maravillosa. Así que, le queremos dejar un feliz cumpleaños. Brindamos por una buena vida y por algo que es atesoramos todo, que es la salud en este tiempo. Así que, para Rodrigo, un cariño muy, pero muy especial y feliz cumpleaños. Rodrigo Lescano, decimos. Feliz cumpleaños, así es. Periodista deportivo. Uno de los periodistas deportivos de este medio de comunicación. Así es, así es. Hoy, el mejor de todos va a estar acá, Joaquín, con nosotros. La verdad es grande para toda la equipa. Así que hoy fui incluso a celebrar con ellos un ratito que estuvieran ahí en la radio. Bueno, ¿le parece si seguimos con nuestro servicio informativo? Continuamos. Bueno, ustedes saben que hoy se completó una nueva jornada de maratónicas, inauguraciones. Por la tarde, el gobernador Gildo Infrán estuvo en Clorinda, donde habilitó la planta, la estación transformadora de 20 megavatios en el barrio Primero de Mayo y nuevas obras de pavimentación, iluminación y desagües. Así es. Y en la intersección de la calle Mendoza y la avenida Belgrano, el gobernador inauguró la pavimentación de 22 cuadras y también entregó títulos de propiedad a un total de 149 familias. Bueno, estamos aquí y ante nada quiero pedirle disculpas a las 149 propietarias que hoy están por recibir su título. Hubiera sido mi deseo entregarle mano a cada uno de ustedes. Se hizo en forma simbólica a 10 propietarios. Pero yo me tomé el atrevimiento de salir del protocolo y entregar un título de propiedad a quien ustedes decidieron que lo representara. Y casualmente es Juan José Bogarín. Y yo le entregué a él personalmente aparte y le voy a contar por qué. Fundamentalmente para los jóvenes. Yo era amigo del padre, que también le lleva el mismo nombre del padre. Don José, nosotros le llamábamos a don José Bogarín. Vivía en el barrio Libertad. Padre, y él es hermano de uno de los desaparecidos de la dictadura del 76. Porque aquí en Clorinda hubieron tres desaparecidos. Dos ex alumnos de la Escuela Nacional de Comercio General Don José de San Martín. Hoy, la Escuela 49. Pancho Bogarín, que lleva el nombre de la calle que veníamos recién del primero de mayo, lleva el nombre de él. Lito Aragón y Mazacote. Son tres emblemas para lo que ustedes sepan lo que es vivir en una dictadura. Y sepan ustedes que con todos sus errores y defectos, el sistema democrático es el mejor sistema. Porque en ello se respetan sus derechos. Usted puede decir lo que quiera. Porque si no, imagínense en Formosa, que según mis opositores, yo soy un dictador. Y le puedo asegurar que todos los medios de comunicación de las provincias, en su mayoría, son de ellos. En donde todos los días dicen de nosotros cualquier cosa. Bueno, no le voy a incluir a ustedes, dicen de mí cualquier cosa. Y no les pasa nada. Porque nosotros somos respetuosos de la libertad de prensa. Pero esto ocurre en un proceso, en un sistema democrático. Porque el sistema que vivimos nosotros es un sistema político democrático. Donde cada dos años elegimos quienes nos van a representar como concejales, quienes nos van a representar como diputados provinciales, como diputados nacionales, diputados, senadora nacional o senadores nacionales. El caso de Clorinda tiene también un representante que es un dirigente de aquí, de esta comunidad, que es José Mayán, que hoy no está con nosotros porque está cumpliendo una función muy importante en Buenos Aires. Y ustedes saben que, aparte de ser un dirigente de aquí, de Clorinda, es el presidente del bloque de senadores del Partido Justicialista Liberal Nacional. Bueno, he hecho esta disculpa a ustedes de haber hecho entrega y el motivo por el cual se entrega en forma personal es como rendirle un homenaje a Pancho Bogarín, a Lito, a Aragón y a Mazacot. Y en otro tramo de su discurso, el gobernador se refirió a la importancia de la nueva estación transformadora porque va a solucionar el problema de la tensión energética que tiene Clorinda. Además, se destacó la importancia de la pavimentación y de otras obras que se ejecutan en la ciudad de Clorinda. Inauguramos recién esta estación, esa estación transformadora, ¿no te parecería que, no, es una estación transformadora, un aparatito que vinieron a poner ahí? No. Ustedes saben lo importante que es de esa estación transformadora. Esa estación transformadora es como si fuera que vinieron a poner ahí un motor y que genera 20 megas de energía, de potencia. Y de ahí sale, porque si hay potencia después va a tener tensión las redes que va a llevar la de baja tensión, que es la de 33, que llega hasta ahí, y después la de 13,2, que es la que va a ir para la distribución, para llegar a la casa de cada uno. Bueno, esa obrita que parece, esa obrita soluciona el problema energético que tiene Clorinda en tema de tensión. Ahora, por supuesto, ya va a quedar en mano de Repsa, por supuesto, de que en la parte de distribución va a haber algunas redes viejas, hay que ir cambiando, bueno, lo que sea, pero energía, contención, van a tener. Ese significa, esa estación transformadora se llama. Esa estación transformadora trae la energía de la transformadora central que está sobre la ruta 11. De la ruta 11 llega en 132 kilovoltios de Formosa del sistema integrado. Y de ahí se trae aquí en una línea de baja tensión que es de 33 kilovoltios. Y de ahí sale que, entonces, ese aparato que está ahí tiene una potencia de 90, de 20 megas. Con eso da potencia para que tenga tensión y llegue, ustedes no tengan problemas con el aire acondicionado, con el ventilador, con, bueno, con todos. Y esto prácticamente mejora eficientemente el sistema o el servicio de energía eléctrica para Clorinda. Y hablando del tema de la planta, porque recién vi que se quejó el señor intendente cuando dijo que ahora tenemos agua, pero revienta los caños por todas partes. ¿Es cierto? Yo cuando inauguramos le dije, ahora van a protestar. Primero protestaban porque no les llegaba el agua, le dije. Y ahora van a protestar porque se le van a romper los caños, van a reventar los caños y se van a llenar de agua. Bueno, pero yo vengo con alguna solución para ustedes. Bueno, ya hay tantas obras son las que hay en Clorinda que no sé, lo único que vengo a decirle es que el SPAD va a ir reponiendo todas esas cañerías que hoy están sufriendo ustedes. Van a tener cañería nueva para que no tengan más. Entonces, digo el SPAD porque es el servicio, seguramente va a ser alguna empresa que va a ser. El SPAD no está en condiciones de hacer la obra que necesita Clorinda. Bueno, muy bien. Inauguración dice 22 cuadras de pavimentos. 7 cuadras de la calle Mendoza. 15 cuadras en la avenida Belgrano, la que decía recién que va de Puente Caí para allá. Hasta el control de la aduana, hasta allá de la aduana. Por último, el gobernador Gildo Inzfran continuó enumerando las obras de infraestructura que se encuentran en ejecución en la segunda ciudad de Clorinda. No podía estar ausente aquí, esto prometimos en San José, la iluminación de la cancha de juventud. Y, por supuesto, en San Luis, tengo que equilibrar la cancha y decir no, sino que está terminada. Obras en ejecución, construcción de 160 viviendas que están en el 50%. 6 cuadras de pavimentos en distintos grados de avance. Aparte de que la Mendoza tenemos que concluir que son 10 cuadras más. Bueno, pero como eso va por un programa aparte, lo dejamos ahí. 6 cuadras en distintos grados. 2 en la avenida San Espeña, que están en un 75%. 2 cuadras en la avenida Roque San Espeña. 4 en la Artelendi, que están en un 75%. Construcción del Jardín de Infantes 18 está en un 86% de ejecución. Recomposición de 6.100 metros de las defensas, que están en un 30%. Bueno, yo no sé si esto está bajo la responsabilidad de usted, compañero ingeniero Acafa. Me parece que tenemos que darle un poquitito más de avance. porque según las informaciones que tengo, vamos a tener un verano bastante lluvioso. Así que aceleremos porque Clorinda lo necesita. La morgue judicial está en un 80%. La construcción del Centro de Desarrollo Infantil está en un 70%. La construcción del Polideportivo del Barrio 300 Vivienda está en un 65%. La construcción del Polideportivo del Barrio El Porteño está en un 65%. Optimización, aquí viene lo que no encontraba recién. Optimización de redes de agua potable, habilitación de redes maestras, redes de distribución domiciliaria, ejecución, nexo faltante. Está en un 50%. Así que se está haciendo ya el trabajo que el compañero intendente me reclamó y que todos ustedes, por supuesto, están esperando. Así que dentro de poco ya vamos a tener solucionado este problema. Bueno, doctor, estas son las que ya están en ejecución. Después tenemos las obras que están en proyecto. No quiero, son un montón para que les voy a decir. Cuando venimos a licitar o cuando licitamos vamos a anunciar, señor intendente, señores concejales y bueno, ahí todos los clorindenses. Solamente me resta decirle muchas gracias por tanto cariño que cada vez que vengo a mi clorinda me dan ustedes. Y la verdad que mi mochila va cargada de alegría y esperanza. La esperanza y la fe que tengo que desde aquí, desde Clorinda, va a empezar el avasallante triunfo que va a tener Unión por la Patria. Y ahora nuestro servicio informativo, toda la información deportiva con Joaquín Benítez Bergan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidas y bienvenidos al segmento deportivo del día de hoy. Y en esta jornada vamos a hablar principalmente de los Juegos Evita, porque esta semana entre lunes, martes y el día de hoy, miércoles, se llevaron a cabo las últimas finales provinciales, ya en la previa de lo que va a ser la instancia nacional la semana que viene en Mar del Plata. Y para el final, como estamos viendo en las imágenes en este momento, quedaron en el programa de los Evita los deportes acuáticos. Y vamos a repasar quiénes fueron los últimos y las últimas formoseñas que consiguieron el boleto a Mar del Plata. Ayer por la mañana se llevó a cabo la prueba del canotaje en la granja Don Julián de la ciudad de Formosa, que definió a los siguientes clasificados. En la rama femenina, Daniela Leizamón, Emilia Acevedo, Anabella Lescano y Analuz Gómez, serán las cuatro representantes de Formosa. Mientras que entre los varones ganaron su lugar Joaquín Escribano, Matías Huaygan, Eitan Valdés y Nicolás Flores. Ayer también tuvo lugar por la mañana en el Paseo Costanero de aquí de la ciudad de Formosa capital, las pruebas del acuatlón y el triatlón que también definieron sus atletas para los nacionales de los Juegos Evita. Los ocho deportistas son los siguientes. En el acuatlón femenino, Ema Mercado Kelly e Isabela Pozo, ambas del Club Natalú. Mientras que en masculino, Valdir Fernández y Valentino de los Santos, también de Natalú, son los clasificados por el acuatlón. Y por el triatlón, en el femenino, Luz Fernández y Lara Cubilla, de Natalú y Yaguareté, respectivamente. Y en el masculino, Mauricio Arias y Máximo Fleitas, también de Natalú y de Yaguareté, cada uno de los representantes. Y por último, y en la jornada de hoy, la última final provincial fue la de la natación. En el Club Náutico, también de la ciudad de Formosa, se llevó a cabo entonces la última definición de las y los deportistas que van a viajar a Mar del Plata. En la rama femenina, el equipo quedó conformado por Elena Palavecino, Ludmila Bogado, María Morel, María Paz Rossetti, Josefina Pensa y Fernanda de los Santos. Como delegada, acompaña a la profesora Rosario Motrovici. Mientras que entre los varones, los que van al natatorio de Mar del son Agustín Barbolini, Santiago Lobera, Tiago Galarza, María Nociasia, Lautaro Moyano y como delegado estará Gonzalo Hermosa. De esta manera, hoy miércoles 20 de septiembre, se definieron las deportistas y los deportistas formoseños que van a formar parte de la delegación provincial, justamente, que va a estar en la instancia nacional de los Juegos Evita. Este domingo, a las 9 y media de la mañana, en el Estadio Centenario de aquí de Formosa, será el acto de despedida de la delegación de la provincia de Formosa que va a partir rumbo a la feliz, como dijimos, porque del 25 al 30 de septiembre, en Mar del Plata, se desarrollará la instancia nacional de los Juegos Evita. Desde aquí, queremos desearle todas las felicitaciones a los campeones y las campeonas provinciales y también, por supuesto, el mayor de los éxitos en este nuevo desafío que será representar a la provincia en la instancia nacional. Y nosotros, de esta manera, finalizamos el segmento deportivo del día de hoy. Vamos a ir a una breve pausa en C3 Noticias y enseguida volvemos. C3 Noticias Argentinas y argentinos que ahora pueden decir ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Unión por la Patria. María Graciela Parola. Luis Basterra. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Formosa. Lista 501. La quiniela forma señal, la que paga muchos premios, su apuesta siempre gana y vuelve a la comunidad. La quiniela forma señal, la que vuelve a inobrarse a la comunidad. Juegue seguro. Juegue responsable. Juegue a la quiniela formoseña. A la quiniela formoseña. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Unión por la Patria. José Mayanz. Tessy González. Candidatos a senadores nacionales por la provincia de Formosa. Lista 501. Bueno, recién compartíamos la maratónica jornada de inauguraciones que llevó adelante el primer mandatero provincial. Bueno, de hecho, mañana continúa esto. Y queremos compartir esta información que usted va a encontrar en la plataforma más completa de la web como es Agenfor. Mañana, entonces, el gobernador inaugurará un CDI y entregará 80 viviendas en Piranés. Y además, en horas de la mañana, firmará un convenio de colaboración sobre ciberseguridad. Continuando con la efectiva concreción de obras y acciones que dan respuesta social a cada uno de los formoseños. Este jueves 21, a las 8 y 45 horas, en el Salón de Actos del sexto piso de la Casa de Gobierno, el gobernador Gildo Yfrán firmará un convenio de colaboración ante la provincia de Formosa y la empresa Fortinet en lo relacionado a la ciberseguridad. En tanto, a partir de las 17.15 horas, llegará hasta la localidad de Piranés para inaugurar el Centro de Desarrollo Infantil. Y luego, cerca de las 17.30, hará entrega de 80 viviendas urbanas ubicadas en los barrios Héroes de Malvina de la misma jurisdicción. De esta manera, en el marco del conjunto de políticas habitacionales que lleva adelante el gobierno de la provincia de Formosa, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, 80 familias piranenses accederán al techo propio en un verdadero acto de justicia social, como lo sostiene el modelo formoseño. Para ampliar esta información, ustedes saben, la plataforma más completa de la web Agenfor Noticias, así que compartimos este título. El gobernador inaugurará un ser ahí y entregará 80 viviendas en la localidad de Piranés. Esto es mañana, jueves, ¿no? En Piranés. Muy bien, bueno, y hablando de la jornada de hoy, la jornada arrancó muy temprano, en la mañana, en los barrios Lote 110 y 111. Allí, el gobernador habilitó los nuevos edificios del Centro de Salud y el Centro de Desarrollo Infantil. El primer acto se realizó en el barrio Lote 111, donde el primer mandatario dijo que en Formosa no hay villas, sino barrios hermosos. Comunidad de este querido barrio 111, la verdad que es una alegría estar compartiendo con ustedes esta mañana y dejando inaugurado este hermoso Centro de Salud. Porque la primera obra que yo inauguré aquí es justamente esa plaza que está ahí enfrente. Cuando recién empezábamos, se acordarán, por supuesto, la gente que estuvieron primeramente aquí en este lugar, ¿no es cierto? Y hoy estamos inaugurando, fíjense, una obra de tan... No, no la obra en sí. El contenido, lo que están adentro y el servicio que va a prestar. Hoy ustedes no van a tener necesidad de ir al Ibor, si... No, no, acá en su barrio. Cuando yo les prometí a ustedes de que este barrio, estos barrios, dentro de poco, van a ver... Eso que vienen a hacer su show y que algunos de ustedes se prestan, yo no puedo comprender, porque eso es no quererse a sí mismo, hablar mal de su barrio, es estar hablando mal de ustedes mismos. Y aparte, si se sienten cómodos y se sienten mal aquí, vuelvan al lugar donde estaban. Vuelvan al lugar donde estaban. Piensen como piensen. Eso no nos importa. Acá vivimos en absoluta libertad y en democracia. Por supuesto que si no piensan como nosotros vamos a tratar de convencerles que están equivocados, que lo que les vienen a prometer es todo pilipipi. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. No, nosotros queremos que cada habitante de estos lugares tengan dignidad. Que ustedes tengan dignidad. Estamos peleando por eso, por dignidad. No es un valor cualquiera. Porque estar en un país, en una provincia, que es de ustedes, y que ustedes no puedan ser propietarios de un pedazo de tierra, es lo más injusto que puede haber. En Formosa no hay villa. Hay barrios hermosos. Porque el gobierno se preocupa y se ocupa de que cada formoseño viva donde viva, tenga un pedazo de tierra que le pertenezca para vivir y desarrollarse con su familia. Eso es lo que está ocurriendo en el barrio. Nosotros no somos Dios solamente Él de un acta puede hacer todas las cosas juntas. Nosotros somos seres humanos. Entonces se necesita tiempo para ir haciendo las cosas. Y este barrio, dentro de poco, van a venir a visitar para ver lo bello que es. Ya vieron ustedes, hoy estamos entregando, tienen todos los servicios. Y gracias a los que confiaron y siguen confiando en nosotros. Y a todos aquellos que profesen otra ideología, que no se me vengan a ser del revolucionario aquí, que no hay nada más revolucionario en la Argentina que el peronismo. que no se me vengan a ser del revolucionario. Y el nuevo centro de salud del barrio Lote 111 cuenta con personal capacitado y también con equipamientos de primer nivel, fortaleciendo y afianzando de esta manera la atención primaria de la salud en esa jurisdicción. Es una gran alegría para nosotros. Es un barrio bastante, son barrios muy, con mucho requerimiento, obviamente. La reorganización que se hizo, tanto a nivel poblacional como a nivel de salud, por supuesto, para nosotros es una gran noticia. nos reorganiza nuestra área programática. Esto era área programática que pertenecía al centro de salud Liborsi, que estaba manejando aproximadamente una población de 26.000 habitantes, obviamente que es muy grande para un solo centro de salud. Así que esta división que se va a hacer para nosotros nos alivia y nos redistribuye la tarea. Entonces, en este caso, que estamos en el Lote 111, que va a tener su equipo de salud, sus médicos, sus enfermeros, y todo lo que conforma un equipo de salud, con su distribución de área de responsabilidad, va a alivianar la tarea y afianzar más lo que sea todo nuestro compromiso con el sistema. Llámese captación de pacientes, captación de pacientes de alto riesgo, embarazadas, niños, vacunación. Así que esto es buenísimo para nosotros una gran buena noticia. igual como el Lote 110. ¿Son centros de salud de las mismas características? Sí, sí, tienen las mismas características, centros de salud, o sea que lo que nos muestra es el nivel de complejidad que manejan siempre lo que se, cuando se trata de centro de salud, lo que estamos hablando del primer nivel de atención, es decir, todo lo que se trate de, o lo que se realiza es, se da prioridad a la promoción, a la prevención de todas las patologías. Es decir, se trata de evitar que el paciente enferme, ese es el objetivo. No es que se trate de las emergencias, sí, obviamente aparece un paciente ante una emergencia y el equipo está preparado para poder manejarlo y poder darle la primera atención de salud. Pero la prioridad en el primer nivel de atención es la prevención, que es a eso lo que nosotros apuntamos, reforzar nuestro sistema de salud en el primer nivel de atención, que como lo dice nuestro gobernador en la mayoría de sus discursos, que es donde se resuelve el 80 a 84% de las patologías en el primer nivel de atención. Muy contenta porque vamos a tener acá la salud. Nosotros tenemos que ir a la Nueva Formosa y a... A Liborsi, ¿no? A Liborsi, sí. ¿Vos a San Antonio me quedabas también? San Antonio. Entonces, acá ya vamos a tener cerca. Ustedes ya contaban con un lugar de Cipeca acá, con una base de ambulancia. Claro. Pero no había atención. No, no, no. Llegaba a las casas cuando uno necesitaba... Ahora van a tener enfermería, medicina, especialidades aquí. Tenemos... Creo que vamos a tener todo. Por eso estamos contentos. Y la comunidad del lote 111 se mostró agradecida porque ahora cuentan con un nuevo espacio de contención y atención de la primera infancia. Y en este sentido se invita a toda la comunidad a acercarse al CDI del barrio Lote 111 para inscribir a niñas y niños desde los 45 días hasta los 4 años. Muy feliz, muy contenta por esta hermosa inauguración que hoy nos dio la sorpresa del gobernador. Y feliz porque está destinado a las familias, van a poder traer a sus niños y vamos a estar para trabajar con ellos, con la comunidad. ¿quedan todavía cupos de niños o niñas? Sí, sí, sí. Por eso invitamos a toda la comunidad a que se acerquen a ver. Recibimos niños desde los 45 días hasta los 4 años. ¿Aquí los niños, las niñas van a venir a poder estar como en su casa? Sí, sí. Van a tener juegos todos los días. Están desde las 7 de la mañana hasta las 18 estamos. van a tener también el almuerzo, el desayuno, colación, celebrina completito. Es muy hermoso que vino el Tilda a inaugurar este. Está muy lindo, está muy contento. Muchos padres, muchas madres van a poder dejar sus hijos aquí para ir a trabajar. Sí, como no, hay muchos que están trabajando y es muy importante traerlo acá y si hay al menos que le van a atender bien a los chicos. Eso es más importante. Señora, pero además se inauguró el centro de salud y acá a su espalda nomás hay una escuela que está ya prácticamente terminada. Creció el barrio en estos años, ¿no? Sí, que le parece importante, es lindo, es muy lindo que está haciendo Gildo y le agradezco también a él con lo que está haciendo él también, realmente, por todos los barrios. Y luego el gobernador y autoridades provinciales inauguraron el nuevo centro de salud y el nuevo centro de desarrollo infantil del barrio Lote 110. Durante su discurso, Gildo Inzfran detalló las diferentes obras que se están ejecutando en ambos barrios y pidió defender al país votando a Unión por la Patria el próximo 22 de octubre. Saludo a todos los vecinos de aquí del barrio 111 y 110. Bueno, ahora estamos en el 110 y a todos los militantes también que nos acompañan. Muchas gracias a las organizaciones sociales. Dijimos hace un tiempo ya de que esta elección es la elección de los militantes, a pesar de que todas las elecciones son de los militantes, pero esta es la elección de los militantes, pura y exclusivamente de ustedes. De ustedes depende el destino de la patria. Bueno, yo voy a, porque recién en el fragor de la lucha, digamos, en el lote 111, hablé, ¿no es cierto?, del centro del centro de salud que estábamos inaugurando y que después pasábamos a inaugurar el centro de desarrollo infantil, como también lo estamos haciendo ahora en el 110. Pero me olvidé de contarles para que ustedes y la comunidad de Formosa sepan de que también en el 111 está en construcción la escuela de nivel primario en un 37%. La construcción de la escuela secundaria en un 30%. La construcción de la escuela de nivel secundario 50% y la construcción de escuela de nivel medio también de secundario 5%. Construcción de la escuela de nivel inicial 80% y la subcomisaría en un 5%. Y en el 110 AMER ya de la escuela que hemos entregado el centro también de informática que se dio en el 110 la entrega de inclusión digital y también la línea de alta de media tensión de 33 kilovoltios y transformador entregado aquí en este lugar. también en el barrio 110 se entregaron ya 1.559 ubicaciones lotes dice pero son lotes con módulos y en el barrio 111 se entregaron 2.524 muy bien en el barrio 110 está en ejecución aparte de esta obra que entregamos hoy estas obras el acueducto sur centro de distribución está en un 35% de ejecución la construcción de la casa de la solidaridad en un 45% y la construcción de la subcomisaría y la estación de bomberos en un 5% si a esto no se le llama planificación la planificación donde está esto es el modelo por los seguidos y vamos a seguir vamos a seguir trabajando para que estos barrios verdaderamente se conviertan en un lugar en donde no falte nada para desarrollar la vida de la familia empezamos por los servicios esenciales y vamos a seguir haciéndolo acá inaugurar recién un centro de salud en el 111 y no es que es por ser el barrio 111 y 110 la arquitectura o la construcción es diferente esta construcción se hace en cualquier parte de la provincia porque para nosotros existe una sola clase de personas a que trabaja muy bien y le pido voy a ser breves porque ya nos queda poco tiempo y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en una sola cosa salvar a la patria yo sé que van a decir que es una barbaridad no la barbaridad es lo que ellos piensan hacer si llegan al gobierno tenemos que defender a la patria porque la patria está en peligro y cuando yo le digo defender no le digo que vamos a salir a la calle ni que vamos a agarrar los fusiles ni nada por el estilo porque el peronismo como dijo el general perón entre la sangre y el tiempo siempre elige el tiempo y la revolución peronista es una revolución en paz entonces nosotros solamente existimos en el periodo de democracia y defendemos la democracia por lo tanto la herramienta que tenemos para defender a la patria el 22 de octubre es el voto el voto a unión por la patria boleta completa y en este contexto se destacó el gran trabajo de planificación y de gestión de recursos que lleva adelante la provincia para seguir ampliando el acceso a nuevos servicios para la comunidad estuvimos en el 111 primero con la inauguración de nuestro centro de desarrollo infantil número 26 y hoy acá estamos con el centro de salud número el centro de desarrollo infantil número 27 así que y de muchos otros que se van a ir inaugurando todo lo que podamos nos decía recién el gobernador que hay muchos otros en el interior que ya está listo que están esperando la inauguración que nos tengan un poquito de paciencia así que nos dijo el gobernador hoy que lo que se pueda hasta el 26 y si no después de por supuesto del 22 de octubre vamos a seguir inaugurando con nuestro gobernador que nos hace tan felices entregando estas obras esto servicio integral para la comunidad ahora se inauguran los edificios pero hay todo un trabajo de planificación y de destinar recursos también para el funcionamiento ¿no? bueno son dos recursos muy importantes que a esto a la obra son tres inclusive decíamos nosotros que para poner en funcionamiento un centro de desarrollo infantil tenemos la parte de edificio tenemos todo lo que sea el equipamiento que ya están tenemos también el complemento alimentario que cocinan acá y porque tienen las prestaciones desayuno media mañana almuerzo y merienda y además también nosotros tenemos todo lo que tenga que ver con el tema de la limpieza el mantenimiento también que hay que prever y también hay que prever la seguridad de estos espacios el tercero en una semana para nosotros es una política pública es una justicia social porque se trata de que el estado presente haciendo de las políticas de cuidado una política pública fundamental y esto ¿qué significa? que las familias puedan apoyarse en el estado para el cuidado de los niños para el cuidado integral de alimentación estimulación temprana detección temprana también de alguna situación que requiera especial atención trabajo con las familias tantas cosas pero sobre todo lo que significa es que esa familia puede llevar adelante su vida laboral profesional su estudio y va creciendo también como en una comunidad organizada porque tiene este acompañamiento del estado todas obras que están planificadas en el modelo formoseño que son ¿qué significan? la construcción de una comunidad organizada es eso que vos puedas tener un espacio de encuentro de la comunidad organizada acá enfrente donde podés acercarte canalizar tus demandas tus distintas situaciones ante el ministerio de la comunidad tengas una policía presente también que está a pocas cuadras el centro de salud majestuoso que se acaba de inaugurar que está al servicio de la gente al servicio de la comunidad todas las escuelas que son de grandísimo nivel todas estas obras significan un estado presente y se va trabajando día a día en construir un tejido social acordémonos que esto es un barrio relativamente nuevo con algunos años que vienen de distintas realidades y llevar adelante decididamente por el estado la construcción de una comunidad es una política pública que hay que destacar y Sebastián Torres es el primer promotor educativo comunitario en la historia de los CDI en la provincia él expresa con gran orgullo lo que representa su rol en el desarrollo integral de la niñez soy el primer PEC en la historia de los CDI soy el primer varón que trabaja el cuidado de los niños la verdad que es un placer un orgullo y esto también habla de la inclusión que estamos viviendo que los varones también podemos ser parte del cuidado de los niños y también formar parte en su primera infancia ¿cómo es el trabajo? la verdad es que es muy amplio nosotros aparte de cuidar enseñamos valores respeto y un montón de cosas trabajamos mucho en la estimulación temprana y también trabajamos mucho con la comunidad y con la familia ¿ya tenés experiencia? ¿trabajaste en otro centro de CDI? estoy hace un año en el centro de desarrollo infantil del barrio Guadalupe ¿y cuando van creciendo y cuando ya van para el jardín sigue esa relación con los PET? la verdad que siempre quedan con los señores quedan siempre ese vínculo porque la verdad es que uno genera nosotros recibimos niños desde los 45 días de vida hasta los 3 inclusive en algunos CDI inclusive hasta los 4 años la verdad que hacemos un trabajo enorme para ayudar también cuando entran a la edad escolar es importante también recalcar la importancia de los CDI porque ¿qué pasaba? había una parte de la población que quedaba excluida excluida que eran los chicos que no estaban en edad escolar y esto también es importante para el desarrollo cognitivo de los niños cuando van a salita de 4 el que se agarra de mamá de papá para no quedarse ya no pasa más y pasan por un CDI ¿no? claro ya pasan por un CDI están súper súper adaptados y acostumbrados a la relación entre sus pares entre sus niños así que la verdad que hacemos un trabajo enorme para ayudar también a la parte educativa de la provincia muy lindo muy lindo muy agradecida con el señor gobernador porque el jueves hace un año que me entregaron mi módulo sí y ahora este no viene bien para los chicos y el centro de salud porque muy lejos no queda el colectivo no da gusto con los chicos así que estamos muy agradecidos con el señor gobernador ¿quién como el gobernador? Gildo Infram ninguna provincia no hay esto lo que él hace por nosotros muy lindo muy lindo y agradecida también con el señor gobernador sí ¿hace cuánto vive acá en el barrio? hace dos semanas me entregaron mi módulo acá cerquita frente al centro de salud y estoy muy agradecida porque doble bendición sí así que ya viene ya un barrio que tiene centro de salud ya el CDI vemos las escuelas tiene jardín sí así que y escuelas en construcción así que esto está creciendo sí, sí, sí muy avanzado sí estamos muy contentos porque esta obra inmensa que nos brinda tiene el gobernador siendo que el barrio tiene apenas dos años tres meses y creo que en otro barrio no ocurrió esto lo que está ocurriendo en el centro de salud el CDI y lo que se inauguró en lote 11 también el mismo más el jardín infante y ahora en cantidad que nuestro gobernador está inaugurando por eso le insto a los formoseños a la juventud para el 22 de octubre pongámosle sí a nuestro gobernador y a Unión por la Patria cambiamos ahora de tema porque Formosa será sede de las decimosextas jornadas regionales de ingeniería del NEA el próximo viernes tendrá lugar este encuentro viernes 22 a partir de las 8 y 30 horas en el colegio de ingenieros cito en la avenida Gudnitsky 1870 estas jornadas regionales de ingeniería se hace convoca a los profesionales del NEA de las provincias de Chaco Corrientes Misiones y en esta ocasión es organizado por la ciudad por la provincia de Formosa por el colegio de la provincia de Formosa ¿cuáles serían los temas principales a tratar en esta jornada? los temas principales o sea hay unos ejes temáticos con los cuales se establecieron se establecieron tratar en estas jornadas son en base a energía corredores viales y tecnología se busca que en las jornadas los profesionales tanto de la ingeniería como de las profesiones afines y los estudiantes de ingeniería compartan temáticas relacionadas justamente con estos ejes de las obras que se están desarrollando en el en el en el NEA en este caso y bueno que por ahí pueden tener también vinculación con otras regiones de nuestro país son obras por supuesto de ingeniería en muchas de las cuales los proyectistas son de la región en muchos de los casos también son obras que son obras públicas del estado provincial de cada provincia respectivamente bueno y eso es lo que se busca integrar dar a conocer y compartir esos proyectos que a lo mejor profesionales de una provincia no conoce lo que se está desarrollando y llevando a cabo en otra provincia bueno en esta ocasión vamos a trabajar con dos ejes temáticos uno es el nuevo mundo de la inteligencia artificial derribar los mitos todo lo que tenga que ver con aplicaciones nuevas todo lo este esto de que sirve no sirve entonces todo este nuevo mundo y las distintas aplicaciones para cada área porque bueno la ingeniería es bastante diversa ese es un eje temático el otro eje temático que vamos a trabajar tiene que ver con los desafíos del profesional recién recibido me dedico a la parte privada me dedico a la parte pública la baja red de contacto que por ahí uno tiene cuando recién está arrancando la dificultad cuando uno tiene para poder venderse su profesión ante un entrevistado ante un empleador para poder conseguir ese primer empleo y algo que siempre piden o sea uno recién recibe y ya te piden 5 años de experiencia y si ¿cómo hacemos? entonces esos desafíos que normalmente se presentan constantemente en lo recién recibido bueno la idea es compartir dar herramientas poder intercambiar experiencia y bueno que todos salgamos fortalecidos y en el club sol de américa se realizó un nuevo operativo de mi primera licencia una acción que llevan adelante de manera conjunta el gobierno de la provincia y el municipio capitalino muy positivo porque creo que se viene demostrando en todas las jurisdicciones puntualmente esta que estamos acá presentes en la uno en donde la verdad el acompañamiento de los jóvenes y también de los padres a esta primera licencia de conducir y a cada una de las acciones del gobierno de la provincia esto hace que el estado esté presente esto va a hablar las claras del modelo formoseño frente a las especulaciones que se vienen manifestando a nivel nacional creo que a nivel nacional justamente Formosa es el bastión del peronismo es realmente la provincia que ha reflejado la conducción real del peronismo y en donde creo que este tipo de accionarios que se vienen desarrollando en los distintos sectores de la provincia hacen que también se tomen ejemplos a nivel nacional estuvimos teniendo reuniones con los distintos colegios de los distintos barrios San Miguel del centro de Santa Isabel también estuvimos en Emilio Tomás en San Agustín en la floresta la verdad es que estuvimos comunicando esta actividad que se iba a realizar que mucha gente le sirve a los jóvenes principalmente vos sabes que están todos muy ansiosos de tener su licencia y regularizar su situación a la hora de manejar en la ciudad así que bueno es una actividad en conjunto entre el gobierno de la provincia de Formosa entre la municipalidad para que de esta manera todas las chicas y los chicos puedan venir a hacer su carnet de conductor y también aprovechamos para instalar las carpas de educación están las carpas de la Universidad de La Una Blanca el Instituto Politécnico Provincial también está la Universidad Tecnológica Nacional la policía de la provincia de Formosa haciendo todas sus actividades académicas y las carreras que dicta así que la verdad que muchísima convocatoria en cada uno de los lugares donde se hizo así que estamos estamos con las expectativas cumplidas porque la verdad que hay mucha gente aquí que necesitaba hacer esto y que hoy ya lo están empezando a hacer como así se hicieron en diferentes puntos de la ciudad y son otras actividades que ofrecemos desde la jurisdicción uno que es estar siempre cerca de la gente de todos nuestros barrios y poder tener en regla el carné el seguro y todo lo que conlleva y fundamentalmente algo que para nosotros no es extraño pero que sí que creo que es importante la utilización del casco siempre la utilización del casco porque sabemos que un golpe en la cabeza no es lo mismo que tener un golpe en los brazos un golpe en la cabeza puede llegar a ser muy traumático un golpe en los brazos por ahí lo podemos superar rápidamente y bueno de esto se trata por eso estas capacitaciones creo que son importantes hay que seguir haciendo hay que lo venimos haciendo hace rato bueno el operativo por la gente de todos ya lo hacemos y ahí nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que está dando vuelta con esto de hacer este tipo de capacitación así que contentos porque creo que hemos cumplido con el objetivo cumplido con todos los requisitos y hoy lo estamos dedicando fundamentalmente a estos jóvenes que queremos que regularicen su situación y cientos de jóvenes de 16 a 18 años aprovecharon esta oportunidad y realizaron el curso teórico para obtener su primera licencia de conducir manejar manejamos todos y en esas mañas que tiene el manejador se producen las siniestralidades en cambio un conductor es el que tiene la sapiencia necesaria para ser justamente un buen conductor y lo aplica donde realmente importa que es en la vía pública ¿Ustedes qué son los que están en la calle? ¿Cuáles son las faltas más comunes que ven y que tratan de explicarle a los chicos que no se debe hacer? Y sobre todo lo que se ve que se mejoró bastante pero sigue en vigencia la falta que es el casco en algunos lugares se usa el casco pero no se lo usa como corresponde lo tienen puesto pero no abrochado es prácticamente como no tenerlo y aclarar que el casco es lo único que existe como dispositivo de seguridad pasiva en una motocicleta o sea es lo único que en un 80% si lo usas puesto y abrochado te va a salvar la vida otra cosa no hay porque la moto no tiene una estructura por ejemplo como cuenta el auto con el chacinado que te protege Yo vine a sacar mi primera licencia por primera vez que a partir de los 16 años ya podemos tener nuestra licencia para ir al colegio y más ¿Qué te parece? Me parece una excelente idea veo que este es el ejemplo de un estado presente así que es una idea que la rompe y es una idea que va a ayudar a muchos jóvenes Entre los jóvenes vos que hablás con los jóvenes ¿se estaba esperando una cosa así? No, la verdad que no porque era como ir a la municipalidad a hacer los papeles entonces es como que ahora tener esta oportunidad es única ¿Sorprendió? Es muy sorprendida yo le invito a todos los jóvenes porque es una oportunidad única Aparte hicieron todo rápido ¿no? Sí, todo rápido el teórico después la práctica está hermosa esta idea ¿Tenías carnet de conducir? No, lo estoy haciendo hoy también ¿Y qué te parece que tenga la posibilidad de hacerlo acá todo rápido y todo junto? La verdad que esto es un ejemplo de un estado presente que nos ayude a nosotros a hacer nuestro carnet que ponga no solo un poco serio sino que también ponga cantantes pongan DJ esto es el ejemplo de un estado serio que como seguro se dieron cuenta no muchos chicos tienen carnet no muchos chicos tienen la posibilidad de tener rápido el carnet de conducir y que el gobierno haga esto la verdad que me parece muy bien ¿Sabías manejar? ¿Vos sabías conducir? No, sé manejar ¿Pero conducir es otra cosa? Conducir es otra cosa ¿Y por eso vengo acá? Por eso vengo acá para aprender un poco con los chicos ¿Necesitaste el permiso de tus viejos, no? Sí, obviamente con los chicos vine con mis padres acá para que luego puedan autorizarme ¿Y qué te dijeron tu papá? ¿Quiero ir ahí? Primero no pero después sí hasta que los pude ablanar y los traje ¿Sí? Sí ¿Y ahora es contento con poder participar de esto? Contentísimo Muy bien familia hasta aquí nuestro servicio informativo de esta jornada Así es los invitamos a que se queden en la pantalla de Canal 3 porque ya viene Clave Política En minutos nada más aquí en la pantalla de Canal 3 Gracias por acompañarnos nos encontramos mañana como siempre en la primera edición y nosotros a la noche Así es Chau chau Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Sabías que? En el año 2008 se lanza el Plan Nacional de Deporte y los juegos de Evita se convierten en un derecho por ley En esta edición se incorpora la categoría de personas mayores en las disciplinas deportivas y culturales del agua ¡Suscríbete!